¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos a la fecha 6 del fútbol mexicano acá en Vamos Deportes. Aldito y yo vamos a analizar el partido que se disputará en el estadio universitario el sábado que es Tigres Pachuca. ¿Cómo lo ves? Mi querida Betina, ¿cómo estás? Pues bueno, la verdad que tremendo partido que nos prepara allá en el volcán. Va a ser erupción y porque va a llegar un equipo, el segundo mejor del torneo, el conjunto del Pachuca. Cuatro victorias, la semana pasada le metió tres pepinos a los Pumas. Un equipo plagado de muchos jóvenes. Ya regresaron los jugadores olímpicos que tenía el Pachuca, los que estuvieron en Río 2016. Ya están con el conjunto del Pachuca. Eso es una ayuda muy importante para el conjunto de Diego Alonso. Y yo veo más fuerte en este torneo al conjunto del Pachuca. No solamente por lo bien que están jugando, sino por el poder ofensivo que están generando. Del otro lado, pues tenemos a los Tigres. La filosofía del Tuca Ferretti es jugar a la defensiva, que no nos hagan tantos goles. Y le está funcionando. En cinco partidos no han recibido ningún gol. Así que van invictos. Va a ser un partido muy interesante. Pero yo me inclino que el conjunto del Pachuca, a pesar de que sabe muy bien jugar en Monterrey, se va a quedar con la victoria y va a derrotar a los Tigres. Yo sabía que tú te ibas a ir con los Tuzos. No, hombre, es que es lógico, ¿no? Vamos a ver qué dice Accuscore. Accuscore predice Tigres con 55 y Pachuca con 27. Así que Accuscore no está de acuerdo con nosotros. No está de acuerdo. Es obviamente que la estadística sea a favor del conjunto del Tigres, porque el partido es en el Volcán. Pero yo me inclino por una victoria de los Tuzos del Pachuca. Y eso sí, va a ser un partido muy cerrado, muy apretado, de pocos goles. Pero el conjunto de los Tuzos se queda con la victoria de tres... Perdón, con los tres puntos. Se queda con los tres puntos. Yo también estoy de acuerdo contigo. Me inclino a una victoria del Pachuca. El Pachuca solamente ha recibido tres goles en los seis partidos de liga. Así que no pienso que los Tigres van a cambiar eso. Ya tienen toda la información necesaria para pegarle una visita caliente y de seguir conectados en VamosDeportes.com